Jorge Aparecio, ¿cómo estás Jorge? Gusto de saludarte, de reencontrarnos de nuevo. Hace un par de semanas nos vimos ahí en Connecticut, ahora con la camisa de la selección. Bienvenido aquí a San José. Muchas gracias a vos, como siempre te digo, por el apoyo, por seguirnos ya sea con el equipo y con selección. Y bueno, muy contento de estar de vuelta en Estados Unidos a puerta de dos partidos amistosos muy importantes para nosotros como selección nacional, ¿verdad? ¿Cómo llegan después del viaje que supimos que salieron desde las cuatro de la mañana? Sí, la verdad, un viaje muy cansado. Salimos muy temprano, aparte que la mayoría de jugadores venimos de tener competencia con nuestros clubes, pero bueno, creo que eso no va a ser excusa para que podamos hacer las cosas de la mejor manera con selección en estos amistosos y bueno, ya con muchas ansias para que sean los partidos. Bueno, el aficionado, el periodista, todos nos ilusionamos, al igual que ustedes, en un nuevo proceso. Ahora se están preparando, Jorge, para los partidos de la Liga de Naciones, donde esperemos que Guate ya consiga su pase directo a Copa Oro y no se tenga que batallar como en la pasada. Sí, definitivamente, creo que esa es la consigna. Creo que arrancamos con el pie derecho en los amistosos anteriores. Creo que de a poco le tenemos que ir agarrando la idea y la forma del juego al profetena y su cuerpo técnico. Y bueno, como siempre lo he dicho, creo que Guatemala tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos recursos para poder hacer una buena selección. Y bueno, creo que con los compañeros estamos haciendo un buen grupo que creo que también es importante, ¿verdad? Jorge, ¿tendrá El Salvador una ventaja por haber estado en las eliminatorias y jugarla octogonal? Ahora ustedes también los han enfrentado en varias ocasiones, pero ¿crees que tenga una leve ventaja la selección salvadoreña? No, para nada. Creo que va a ser un partido muy parejo. Ya tuve la oportunidad de ver la lista de jugadores que hizo el cuerpo técnico de la selección de El Salvador. Y bueno, me parece que va a ser un duelo muy parejo, un juego muy disputado, como creo que fue el partido en Copa Oro, que a pesar que nosotros no tuvimos mucho tiempo de preparación, nos fuimos, plantamos cara y bueno, estoy seguro que Guatemala va a hacer lo mismo este partido. Bueno, el domingo pues se enfrentan una vez más, 85 partidos han jugado en la historia, eso empezó desde 1930, ni tú ni yo existíamos, pero eso está en el libro de la historia. Jorge, un estadio para 18 mil aficionados, en esta área vive mucho guatemalteco, no los hemos visto porque estamos en un lugar donde no viene tan frecuente la selección guatemalteca, así que se espera una gran afluencia de aficionados chapines a darles como siempre el apoyo, como lo vivieron allá en Connecticut, que la mayoría de aficionados guatemaltecos fueron a apoyar al equipo crema, ahora apoyan a la selección. Sí, definitivamente, creo que es importante para nosotros ese apoyo, igual el que nosotros le podamos dar un buen espectáculo, esa afición va a ser importante, creo que la gente se siente muy atraída por nosotros, por el tema de que algunos no pueden ir a Guatemala, por el tema de su situación migratoria y más, y bueno, creo que es un bonito regalo que nosotros estemos aquí para ellos, que sientan esa entrega que nosotros podamos darle a ellos y de parte de ellos el apoyo que nos puedan brindar. Bueno, después de ese partido se viene México, otro rival que ha crecido mucho en el área, ¿y cómo lo vislumbran ustedes enfrentándolo también en un partido amistoso? No, creo que son de esos partidos que somos pocos, los jugadores guatemaltecos que tenemos la oportunidad de disputarlo, ¿no? Es una bendición como jugador el que podamos estar aquí, el que yo pueda estar aquí, y bueno, creo que como jugadores guatemaltecos creo que no deja de ser una vitrina, ¿no? No deja de ser una vitrina el poder enfrentarte a selecciones como México, en un país como en el que estamos, ¿no? Que el fútbol creo que cada día está creciendo más y más, y bueno, creo que tenemos que verlo como eso, como una vitrina, como una oportunidad para poder tener mejores cosas como futbolista y como país, ¿verdad? Jorge, es muy importante el desempeño de ustedes como jugador, esta liga sigue creciendo, la de Estados Unidos, la MLS ya con 28 equipos, mañana juega el equipo de acá de San José con el equipo de Seattle Sander, y me imagino que en el partido de ustedes van a haber scouts para ver qué jugadores les convencen y que van a jugar a la liga de los Estados Unidos. ¿Ustedes vienen mentalizados en salir a jugar fuera del extranjero, Jorge? Sí, definitivamente, creo que eso es lo que el futbolista Chapin quiere, el futbolista Chapin desea, lastimosamente no tenemos muchos jugadores jugando fuera, los pocos que tenemos creo que lo están haciendo de muy buena manera, en el caso de Gordillo, de Pinto, de Chucho, de Ceballos, creo que lo están haciendo bien, de Nico, y los que estamos en la liga local y queremos salir, pues creo que estas son de esas oportunidades que hay que aprovechar, ¿verdad? Jorge, pues les voy a estar marcando el paso estos días aquí en California y luego nos vamos a ver allá en Orlando. No, 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 de nuevo agradecerte por, antes que nada por la entrevista y bueno, por el apoyo que siempre nos brindas, ¿verdad? Gracias, Jorge. No, a vos, muchas gracias. Gracias. Listo. Gracias. Ahí estaba Jorge Aparicio.